¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Es un gran proyecto, no solamente de impacto para la ciudad vecina de Villa Honor Galvez, sino también para Rosario, para todo el área metropolitana. Es un proyecto de gran impacto ambiental que va a sanear la zona, que va a evitar la contaminación del Arroyo Saladillo. Así que estamos muy contentos de poder ponerlo en marcha. En principio una situación tomada no solo por la localidad de Villa Gobernador Galvez, sino por toda la región. A partir de allí es que el organismo regional que tiene esta zona de la provincia ha tomado esto como un desafío propio, de conjunto. Y lograr, digamos, de que la participación del Gobierno Nacional a través de aportes, el Gobierno Provincial, la región y cada una de las localidades, bueno, habla a las claras de cuál es el camino que debemos transitar en el esfuerzo compartido y en el aporte de los recursos que cada uno dispone, digamos, para llevar adelante. Así que esto que tradicionalmente se denominan basurales, como decía yo recién, de dejar de ser el patio trasero o del olvido de cada una de las localidades de la región para constituirse en la vidriera de la misma. Y además una recuperación en las márgenes del Arroyo Saladillo para la recreación. Estamos hablando de muchas hectáreas donde indudablemente una vez realizada la obra va a permitir, digamos, ser espacio de recreación para la población de este punto de la provincia. Ya tenemos dos etapas activas y bueno, y estas dos que vienen a complementar toda esta obra. Una inversión de más de 170 millones de pesos que la provincia, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, van a ser en Villa Honor Galvez, gracias a la gestión del Ente Coordinador Metropolitano y de los concejales de Villa Honor Galvez que han votado por unanimidad la realización de este proyecto. Hoy teníamos, vamos a decir, hasta hace unos meses teníamos un basural a cielo abierto y vamos a tener una planta de residuos. Eso es muy importante, no solo para Villa Honor Galvez que está ubicada geográficamente, sino que para toda la región, porque podemos depositar los residuos en un lugar seguro, no van a ser más vertidos a la margen del Arroyo Saladillo que era lo que ocurría anteriormente.